9 con 18 y a propósito de esta maravillosa coyuntura que estamos viviendo por Machu Picchu miren estas curiosidades que tenemos para todos ustedes vamos a ver una serie de fotografías en las cuales algunos cómics estuvieron en Machu Picchu como por ejemplo Superman pero miren esta belleza tenemos también la siguiente creo que es Homero hemos encontrado a los Simpsons también en Machu Picchu exacto es genial además dentro del marco bueno temático de cada uno de los cómics tenemos a South Park imagínate amistad mataron a Kenny en Machu Picchu tenemos también al Pato Donald al Pato Donald que también lo encontramos por Machu Picchu bueno y una película que bueno la deben haber visto Las locuras del emperador que esa se desarrolla casi toda la película aunque precisamente nos citan este que están en Machu Picchu hasta la película Cusco pues no este evidentemente sabemos que se desarrolla allá y tenemos una joya realmente que Jesús Astorga hay que dar el crédito nos ha traído porque este libro le pertenece Tintín las aventuras de Tintín el templo del sol una maravilla esto pues es de colección esto es de colección quiero enseñarles por ejemplo acá mira hasta tenemos el mapa el mapa recortado pero digamos la primera imagen comienza claro es un mapa recortado pero comienza con esta con esta imagen el propósito de Tintín quien está haciendo una película de Tintín también es Spielberg producida por Peter Jackson vámonos ahora con para toda la gente que le gusta